Bueno, Ale, gracias por este agasajo, no me salió la palabra. La verdad que la hemos pasado bien, bueno, y queríamos obviamente que nos dirija algunas palabras o algo, porque estábamos esperando, sabíamos que estaba trabajando, nos dijo Diego, y bueno, estábamos esperando un ratito también a que viniera. Sí, el saludo mío, en este quinto día del periodista que estamos acá en el gobierno, por lo menos sexto, los compañeros del gabinete bajaron a charlar con ustedes, a darle la bienvenida y a darle también un poco los saludos de esta administración municipal que está agradecida de siempre la tarea del periodismo, el despertador de la sociedad y también el reflejo de la sociedad en lo que la gente necesita, en lo que la gente opina. Y bueno, trabajando, es un trabajo el de ustedes, es un trabajo el nuestro. Hay periodistas en el municipio que están trabajando en diferentes funciones y que han estado también acá en este agasajo en el que les pido disculpas a los que ya se retiraron, obviamente, pero que bueno, la intención era estar presente para decirles esto. Feliz día del periodista. Gracias, Ale. Bueno, hablando ya que estamos un ratito también y aprovechamos para preguntarte, se te ve cansado, ¿no? Has estado trabajando bastante. No, no, la verdad porque sabemos que estuviste esperando y de paso para que nos cuentes un poco también cómo viene tu relación con el hospital, con tu trabajo, que gracias a Dios, ¿no es cierto?, como a Bolivarense uno destaca también que no te alejes tanto, digamos, de tu profesión porque es importante para todos nosotros y cómo estás manejándolo con la política y también en este tiempo, ¿no es cierto?, donde estamos previo a una elección que sabemos que el tiempo es como que se acota, ¿no?, porque hay que dedicarle tiempo también a la parte política. Sí, primero, para mí la profesión es una pasión, no es casi ni un trabajo, ¿no?, porque uno es afortunado de trabajar en lo que a uno le gusta y lo que a uno le apasiona. Después de la vida me ha dado la oportunidad de estar en esta función y he tratado de ponerle toda la pila a reconocerle al sector de salud el esfuerzo que ha ido haciendo siempre. Entonces, hemos tratado de darle medios a la salud para que pueda estar a la altura de las necesidades de la gente, que cada vez, obviamente, siempre nos queda un poquitito por hacer y cada vez va creciendo también porque uno genera esa demanda. En estos años, recién estábamos charlando con Villar Baez, hace 6 años que él está instalado en Alvear porque empezó con la gestión, nuestra primera gestión, está radicado en Alvear, está ahora también Germán Rosales y sigue trabajando en Liceira, o sea, tenemos 3 anestesistas en la ciudad de estas características, absolutamente inédito. Y lo que muchas veces se discute son los montos de los contratos, te puedo asegurar que estamos pagando de anestesia desde el municipio la mitad de lo que se paga en cualquier ciudad, y esto es corroborable, pero absolutamente, en cualquier ciudad, entre 10 y 15 mil habitantes, o algunos habitantes menos, te puedo asegurar que somos la envidia. Después trabajamos en oncología, es una cosa novedosa de nuestra primera gestión, que ha dado respuesta a pocas familias, pero en una situación muy fea, muy desagradable, y que muchas veces también hemos estado junto a la gente con menos medios y ahora con oncóloga en forma permanente, la farmacéutica, y después también el haber inaugurado los quirófanos, que empezó la gestión de Tato, pero que nosotros llevamos adelante nuestra primera gestión, y que hoy con la guardia se ve coronado un hospital que tiene ya mayor complejidad. Tenemos 3 ambulancias nuevas en este periodo, realmente nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo en el personal, estamos formando un grupo importante de enfermeras y enfermeros, obviamente, para atender las necesidades de nuestra población, para darle una salida laboral y hacerlo en el marco de lo que el Ministerio de Salud quiere, que es el ente rector de la formación del personal de salud. Son muchas cosas, nunca tuvimos un médico de guardia, o sea, la guardia sin médico, esas situaciones que a veces se vivían, y que nosotros hemos hecho el esfuerzo con los médicos de General Alvear y con algunos médicos contratados para las especialidades o para cubrir las guardias, de que nunca eso suceda. Así que, obviamente, siempre estamos recibiendo alguna corrección de la gente, un tema que por ahí en alguna oportunidad no se los atendió bien, pero nosotros también estamos trabajando para que la atención sea mejor y más adecuada. Y eso también va a ayudar a la guardia nueva que vamos a, creo que en unos 3 meses vamos a estar inaugurando. La última, en base a este momento tan especial, que se vive cada 2 años, que a veces también, como bien lo dijeron en el año, sobre todo en el 2015, bastante agotador, cansador, porque se hace bastante largo, ¿no es cierto? Ahora, son 2 elecciones, si bien por ahí la primera es como un ensayo, pero también hay que trabajar. Y ahora, imagino también, están trabajando fuertemente en la elección de los candidatos, no sabemos bien todavía, no saben ningún cuadro político qué va a ponerle sobre la mesa, pero imagino que están trabajando sobre el tema, sabemos de alguna reunión que ha tenido también con el concejal Valerga, como para, de alguna manera, tratar de unir fuerzas y que no haya, digamos, interno, bueno, cuestiones no lógicas que tienen que ver con la política. ¿Cómo están trabajando para eso? ¿Cómo se preparan? ¿Y cómo ven que están posicionados, digamos? Bueno, sí, todavía no tenemos nada resuelto y además estamos haciendo reuniones no solo con los concejales que por ahí han tenido una posición diferente durante estos años, sino también con algún representante del PRO, porque nosotros estamos dentro de una alianza de Cambiemos que nos insta a referenciar. Te digo que la medida en general, nosotros estuvimos en el foro de intendentes el viernes, el foro de intendente de Cambiemos, y en los lugares donde gobierna Cambiemos, el intendente tiene la posibilidad, la prioridad... A la pisera, como la dicen. Sí, a la pisera y la tenemos bien grande, gracias a Dios, porque realmente cada intendente necesita, sea de PRO, sea del Partido FE, sea del radicalismo, necesita tener el respaldo de todo el foro y del gobierno provincial para seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, cada distrito gobernado por el intendente de Cambiemos es como que se libera que el intendente sea el que lleva la palabra rectora de la conformación de la lista. Pero bueno, también no está de más decir que puede haber integración, nosotros en el radicalismo hace más de 15 años que estamos incorporando independientes en la lista, así que bueno, estamos tratando de tener una lista que apoye esta gestión y que lo haga francamente y deliberadamente, o sea, es un secreto a voces que el intendente siempre necesita tener el respaldo en el consejo cuando especialmente ha reunido la cantidad de votos necesaria para tener la mayoría. Así que bueno, es una elección crucial para que cambiemos los otros niveles, tanto en la Nación como en la provincia, nos juzgamos mucho en esta elección. Pero a nivel local es una elección que también necesita el apoyo de la gente, tanto en las PASO como en la General, porque nosotros queremos ofrecerle a la gente la consideración de todo lo que se ha hecho en la obra de gobierno, de todo el esfuerzo que hemos hecho en estos 6 años y bueno, queremos también que la gente nos respalde para seguir avanzando en todos los aspectos. Bueno Ale, muchas gracias, mucha suerte, bueno, gracias por este agazajo. Hoy, por ser el Día del Periodista, vamos a hacer una pregunta indiscreta, a ver, ¿qué querés preguntar? ¡Epa! Bueno, no indiscreta, pero te voy a preguntar, a ver, ya que hablamos de un secreto a voces, no indiscreta, pero a ver, vamos a despejar algunas dudas, un sí o un no. Marcia Lázaro, ¿va a ser la candidata en primer término? No. En segundo. Marcia Lázaro, ¿va a ser la candidata en primer término?